e vale mi gente yo soy john ortiz de drumera y estamos en musicales pro mi gente porque hoy es un día donde vamos a empezar a estrenar los hermosos platos arbóreos para la academia mira 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 les cuento estos platos son mute es la serie mute y lo que lo que hace es básicamente permitir que puedas tocar todo lo que te dé la gana a un volumen bajo sin poder para los vecinos sin molestar por lo menos aquí que estamos dando clases no vamos a molestar a los alumnos que están en las otras cátedras porque son unos platos silenciosos ellos proyectan un volumen reducido súper reducido yo que los estaba probando me enamoré desde la primera vez y son ideales para practicar en casa para dar clases y para ensayar con las bandas a un volumen bajo siempre a un volumen bajo todos los amigos otra vez vean los de a los todos los amigos que vayan a comprar estos platos tienen que saber que tienen que ser estrictamente para practicar y ensayar estos datos no sirven para tocar en vivo hay que comprar unos platos para tocar en vivo pero muchachos esta es la solución definitiva siempre hay unos mitos que sí bueno para practicar en casa batería electrónica o la batería sorda los de puros para de práctica o puro darle a la cama no sé no muchachos con estos platos se acabó en la solución definitiva forever and ever de poder practicar y no molestar a más que musicales pero es la primera academia en venezuela que tiene estos platos así que nada no hay excusa vengan vengan a aprender hay clases de prueba y están económicas así que muchachos no ves aprovecha la oportunidad nos vemos y nos estamos enyerrando cada vez más ok vamos a hacer un review ahora para que vean qué tal lo silenciosos que son un vídeo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.